Ven conmigo buen amigo y acompáñame hasta el bar Yo te invito a beber vino, a beber para olvidar Olvidar a la que amaba, la que ayer fue mi mujer Sin palabras, sin motivo, un mal día al despertarme A mi lado no la llevé, loco la busqué por todo lugar Pero para mí, ya perdida está Hoy mi vida es ir de par en par Mi destino es y mi soledad Déjame beber en la copa del olvido Y esconder mi desengaño en el alcohol Cuando un hombre quiere como yo he querido Es muy duro arrancarse un gran amor Déjame beber en la copa del olvido Y brindar por la que un día me dejó Y esperar que el tiempo cierre mis heridas Y que pueda recobrar mi corazón Loco la busqué por todo lugar Mi destino es y mi soledad Hoy mi vida es ir de par en par Mi destino es y mi soledad Déjame beber en la copa del olvido Y esconder mi desengaño en el alcohol Cuando un hombre quiere como yo he querido Es muy duro arrancarse un gran amor Que déjame beber en la copa del olvido Y brindar por la que un día me dejó Y esperar que el tiempo cierre mis heridas Y que pueda renombrar mi corazón Déjame beber en la copa del olvido Y esconder mi desengaño en el alcohol Cuando un hombre quiere como yo he querido Es muy duro arrancarse un gran amor Déjame beber en la copa del olvido Gracias.